¡Gracias! 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 Nunca para ti me adquiero, ahora tendrá dinero, para hacerte sincero, estoy pensando en gastarlo, en todo lo que tenemos. Tengo lo que estoy haciendo, cayendo el tiempo, constantemente pienso que me dejo mal, estoy movida por dentro, estoy haciendo, ahora tendrá dinero, me lo voy a hacer. Tengo lo que estoy haciendo, tengo lo que estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo, esto pienso que me dejo bien, estoy haciendo, soy haciendo, estoy haciendo, ahora tendrá dinero, por dentro lo que tenemos. Gracias.